Pregunta de examen a la U. En un corral hay leones y gallinas. Se cuentan en total 21 cabezas y 74 patas. ¿Cuántos leones hay? Vamos a representar a los leones con la letra L y a la cantidad de gallinas con la letra G. Por dato dice que se cuentan 21 cabezas. Cada animal tiene una sola cabeza. Los leones más las gallinas entonces me dará en total 21. Ahora, 74 patas. Un león tiene 4 patas. Entonces, la cantidad de patas del león será 4L más la cantidad de patas de las gallinas será 2 porque cada uno tiene dos patas. 2G igual a 74. Muy bien. A todo voy a dividir entre 2 en esta parte. Entre 2. 4 entre 2 me da 2. L más... Aquí 2 con 2 se van y me quedará solamente G. 74 entre 2 me da 37. 2L yo lo puedo expresar como L más L. Más G por aquí igual a 37. Muy bien. L más G tenemos como dato que vale 21. Entonces me quedará L más 21 igual a 37. Este 21 pasa a restar a 37. L que son los leones será 37 menos 21 y eso es 16. Respuesta.